Hola a todos, bienvenidos al videoanálisis preparado para hoy desde vuestro canal de YouTube de Just4TradeFX. De momento la sesión europea ha abierto con algo de volatilidad, simplemente de momento quiero comentaros que ya sabéis que esto suele ser algo habitual en los gráficos, sobre todo estos días, cuando abre la sesión europea tiende a aumentar la liquidez y por lo tanto tiende a generarse más ruido, así que por eso necesitamos esperar, observar qué tipo de comportamiento es el que tenemos que confirmar y poder operar y por ello quiero enseñaros los gráficos que he considerado que pueden ser hoy más interesantes con los que podremos trabajar a lo largo del viernes, sabiendo que como os digo cada viernes hoy es un día en el que tendremos que ir limitando las entradas y no podremos aprovechar tanto debido a que ya tendremos que ir pensando cuando vaya avanzando el tiempo en cerrar posiciones, asegurar beneficio y pensar ya en la próxima semana. El primero de todos es el gráfico del euro dólar. Atención porque esta subida que se ha estado formando, de momento nosotros la vamos a tener en cuenta en forma de retroceso. Quiero que os fijéis en un punto importante que va a ser uno de los principales focos de atención que vamos a tener que estar planteando en las próximas horas, que es esta bajada. ¿Por qué? Porque de momento ahora el mercado está testeando esta región y nosotros lo que vamos a necesitar es confirmar que efectivamente pueda confirmar rebote, pueda asegurarnos un rebote y una bajada para empezar a pensar en posibilidades bajistas. Mucha atención porque esto supondría un riesgo mayor y tenemos que tener cuidado porque al fin y al cabo nos estamos encontrando a atención en una fase de acumulación. El precio está empezando a formar, todavía está un poco en el aire, pero una especie de triángulo simétrico que iremos confirmando en las próximas horas y necesitaremos que si a cada rebote queréis entrar, podéis entrar, la tendencia sigue siendo bajista, pero las mejores oportunidades en realidad van a venir luego ya cuando pueda romper. Muy probablemente esa ruptura no se llegue a dar hasta por lo menos la apertura de lunes, de la semana, cuando ya vuelva todo a la normalidad. Ahora ya el gráfico se va notando que le falta liquidez y con respecto a la posibilidad de poder aprovechar ventas, como mucho hasta esa tendencia, insisto, necesitamos que esta subida tan acelerada que se ha estado formando pueda quedar anulada, que el precio la rompa y pueda empezar a confirmar mínimos más bajos que los anteriores. En ese caso sí podríamos entrar, pero de momento tenemos que esperar todavía un poco. Deciros más cosas con respecto al gráfico del dólar australiano contra el estadounidense. Atención, hemos estado estudiando este mercado bastante tiempo, es verdad que hemos tenido que tener bastante cuidado, voy a intentar hacerlo lo más simple posible para que veáis que precisamente en este momento está testeando otra vez el 0.7805. Es crucial que esperemos para poder observar si realmente puede confirmar ruptura y el mercado puede hacer máximos más altos. Tendremos un siguiente objetivo en el 0.7854 como una siguiente proyección, pero mucha atención porque precisamente necesitamos estudiar las posibilidades que se pueden dar de ruptura, ya que si el gráfico no es capaz de romper y terminar rebotando en esa zona de resistencia, al final la posibilidad va a ser de ventas, va a ser bajista. Ahora os lo voy a enseñar cuándo tendríamos esa posibilidad bajista. Si hubiera algún tipo de confirmación en cista tenemos que ir con precaución porque puede haber algún tipo de retroceso y en cualquiera de los casos yo os voy a estar confirmando. Si hubiera alguna ruptura en cista a través de mis redes sociales de Just for Trade FX, de Twitter, Facebook, Instagram, del canal de Telegram, también gratuito, de arroba grupo Just for Trade FX lo estaremos viendo. La progresión, claro, es decir, si el gráfico no consigue confirmar la ruptura, que es lo que vemos aquí tirando de histórico, si el precio termina confirmando rebote y termina cayendo, hay una subida que se ha estado formando, que es la que yo más destaco y por eso os digo atención porque esto lo vamos a tener que tener en mente en las próximas horas, pero es poco probable que pueda confirmar hoy, así que necesitaremos estudiar qué es lo que ocurre. ¿Cualquier rechazo, rebote, caídas, se pueden plantear ventas? Sí, pero es muy arriesgado, ¿vale? Tenemos que pensar en ese 0,7766. Yo realmente, como os digo, lo veo bastante arriesgado a la hora de decidir, aprovechar operaciones en el mercado en venta. Entonces, necesitaríamos que esta subida, que es la última que tenemos, que es la más consolidada, logre romper en sentido bajista y si consigue bajar, consigue romper, empezar a plantear ventas. Tenemos estas primeras proyecciones del 0,7709, del 0,766 y luego está muy en el aire, ¿vale? Pero si incluso el precio sigue cayendo, sigue bajando, si esa fortaleza del dólar sigue influenciando, podríamos plantear en un futuro un doble techo. Ahora es pronto todavía, pero bueno, que sería un escenario también probable que ya iremos viendo en su momento. Ahora, de momento, vamos a quedarnos con estos dos posibles escenarios a la espera de ver cómo tendríamos que operar. En el caso del euro libra, es uno de los más fáciles que podría haber porque el mercado ha tenido una tendencia bajista muy clara. Como veis, pues el gráfico ha estado cayendo constantemente, haciendo máximos y mínimos, que además bajos. De hecho, ha habido un momento en el que ha acelerado la tendencia, que es esta, y es justo donde el mercado está ahora rebotando. Así que un estudio muy claro que vamos a tener en este caso, que es un detalle importante, ¿vale? El tema de compras ahora queda descartado, porque para compras, deciros lo primero de todo, necesitaríamos que rompa esta tendencia. Si la rompe, por lo que sea, lo iremos viendo, pero para poder continuar con nuestras posiciones bajistas, necesitamos que efectivamente confirme el rebote. De momento parece que quiera hacerlo. Y al mismo tiempo, veamos ya mínimos por debajo del 0,8645. Si el gráfico confirma mínimos por debajo del 0,8645, tenemos señal de venta y el siguiente objetivo ya lo tendremos en el 0,8589. Así que mucha atención, 0,859, para redondear. Tendremos que estar muy pendientes justamente de este pequeñito intervalo en el que está, a la espera de ver en qué sentido puede romperse, el sentido bajista o el sentido bajista. Así que mucha atención, porque esta sí nos podría dar buenas oportunidades hoy, si realmente logra confirmar. Quiero hablaros también del dólar franco suizo. Sabéis que es un activo del que os había estado diciendo, que confirmaba rebote. Claro, tenemos que determinar el punto exacto de entrada. Ha hecho una caída fuerte. Mucha atención, porque lo que os quiero decir en este caso es que, aunque ha hecho esa caída fuerte, nosotros tenemos que intentar esperar a que anule esa caída para poder entrar. Ahora os voy a indicar cuál sería el punto exacto para poder aprovechar en el caso de que pueda caer un poquito más, como mucha está esta tendencia. Por eso, las ventas hay que limitarlas en la medida de lo posible. Esta tendencia alcista sigue siendo uno de los principales protagonistas. Así que tenemos que esperar que caiga, como digo, insisto, máximo, esta zona de tendencia a nivel soporte del 0,8914. Y luego, para poder posicionarnos en compra, quiero que observéis que nos estamos encontrando una progresión bajista de este estilo. Ahora, de momento, el último máximo que tenemos es esta zona, que está en torno al 0,897, esta región de aquí. Con lo cual, por ejemplo, para entrar aquí en compra, necesitaríamos rebotes, subidas y que haga un máximo por encima para poder entrar. Si el precio sigue haciendo nuevos rebotes en esta tendencia, podemos ir bajando nuestro objetivo y esperar que rompa. Entonces, la idea, sobre todo, es imposición alcista, máximos más altos, y que nos confirme que, efectivamente, esa zona de retroceso termina y que ahora esta caída también se debe a la apertura europea, que es lo que está generando más ruido, más volatilidad y que, por lo tanto, tendríamos que tener mucha más paciencia. Así que, mucha atención, controlar bien esto. Insisto que las caídas ahora están muy limitadas y tenemos que intentar buscar ese punto de rebote y nuevas subidas para volver a entrar en compra, que, de momento, es la proyección que se sigue manteniendo. Y uno de los grandes protagonistas, que ha sido el oro, yo diría que ha sido de las mejores entradas que se han ido dando, porque, además, el gráfico ha ido de una manera muy recta, muy directa, muy rápida, y el escenario que nos estamos encontrando últimamente no siempre es igual, pero, en estos casos, está siendo muy parecido. Durante la sesión europea nos encontramos retrocesos, nos encontramos lateralizaciones, y luego, ya cuando abre la sesión americana, el gráfico se arranca, y el gráfico, de repente, nos da esa oportunidad de entrada así que, de momento, teniendo en cuenta esa tendencia bajista, teniendo en cuenta del 1.768, como ya he indicado previamente, como una zona de soporte importante, que era el principal objetivo que marcaba el mercado, y una vez que ha llegado, vamos a estar trabajando con una serie de puntos de apoyo, ¿vale? De momento, de momento, insisto, vamos a pensar en algo así. Espero que hoy nos pudiera dar una entrada, ya que si el gráfico consigue confirmar rebotes, y lo más importante de todo, que ahora es con esta cifra, consigue hacer mínimos por debajo de este suelo, ¿vale? Que es el 1.767, que danos con ese nivel. Si consigue confirmar mínimos por debajo, tenemos el objetivo puesto en el 1.753,55, como uno de los objetivos más claros. Esperaremos hoy, en esa sesión americana, bueno, si nos confirma con cuidado en tramos, intentamos, como siempre, ir al máximo beneficio, y si no, en el momento en el que vemos algo raro, se puede dar la vuelta, cerramos y aseguramos beneficio parcial, que es importante. Así que mucha atención, fijaros en todos estos detalles, algunas de las entradas que se pueden plantear hoy, algunas otras que quizás es un panorama que ya tendremos que ir viendo de cara a la próxima semana, que realmente nos pueden dar muy buenas oportunidades, y como siempre, ya sabéis que lo vamos a seguir muy de cerca a través de Twitter, Facebook e Instagram, en Jazz for Trade FX, y a través del canal de Telegram, gratuito y público, arroba grupo Jazz for Trade FX. ¡Gracias!